Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión estelar de Sinfo Noticias, que se transmite a través de las plataformas de El Reportero Honduras, principalmente aquí en este canal de YouTube, El Reportero TV HN. Por favor, suscríbase, búsquenos también en nuestra conexión a través de el diario digital, el reportero HN.com. Ahí usted también encuentra las noticias que le ofrecemos aquí en Sinfo Noticias. Y de inmediato nos vamos con nuestro resumen de noticias. Sin mayores detalles, más que justificar los efectos del conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania y las variaciones constantes del precio del crudo del petróleo en el mercado internacional, la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, dependencia de la Secretaría de Energía en Honduras, anunció un fuerte aumento en casi todos los carburantes a partir de las 6 de la mañana de este día lunes 7 al día 13 de marzo del presente año. Tal y como se aprecia en la tabla, la gasolina superior y la regular registran un incremento en su precio de 2.38 lempiras, mientras el diésel se va de las manos del gobierno hondureño con más de 3 lempiras por cada galón servido en bomba. En el caso del kerosene, la nueva estructura de precios reporta un aumento en su precio de casi 3 lempiras, el gas LPG vehicular con un ajuste de 98 centavos de lempira. Y solamente el cilindro del gas doméstico, el que utilizan las amas de casa para cocinar, mantiene su precio en los 238 lempiras, 13 centavos. En otra noticia nacional, miembro de la pandilla 18, implicado en extorsión y atentados armados en contra de víctimas, es capturado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. El portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu, comparte esta información. En respuesta a los hechos delictivos y violentos que se han venido experimentando durante las últimas horas a manos de miembros de organizaciones criminales, se ha instruido por parte de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas un despliegue operativo estratégico y sistemático, con el objetivo de darle captura a los responsables de estos hechos. En tal sentido, en las últimas horas, en la Colonia Providencia, del sector del Pedregal de Equipos Especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, luego de ejercer trabajos de inteligencia e investigación, ubicaron y capturaron a un miembro activo de la pandilla 18, quien ha sido identificado como Ariel David Barrientos Turcio, de 29 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias del malo. Según lo que explican los investigadores, él es el encargado de venir ejerciendo de forma indiscriminada el cobro de extorsión en diferentes puntos de la ciudad, amenazando e intimidando a pequeños comerciantes, transportistas y conductores de caras repartidores que les quitarán la vida si no hacen efectivos pagos que exigen por concepto de extorsión en nombre de la pandilla 18. Al momento de ser capturado, a él se le ha decomisado dinero en efectivo proveniente de este ilícito, además de dos aparatos telefónicos, los cuales se presume utilizados para coordinar sus actividades criminales. Es oportuno hacer mención que alias del malo, según lo que explican los investigadores, está relacionado en la coordinación del atentado armado registrado este día en el Boulevard Morazán, en el edificio conocido como Vía Toro, donde individuos dispararon en reiteradas ocasiones en contra de este bien inmueble. Y las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional Policial Antidrogas reportan una nueva incautación de cocaína en la zona atlántica del país. Se trata de un cargamento que hasta la tarde de este lunes, según conteo en curso, superaba los 100 kilos del estupefaciente. Los agentes policiales todavía efectuaban la inspección del vehículo marca Magindra, tipo pick-up, color gris, placa PEB 2536, en el que se encontró un compartimento falso. Por otra parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantuvo el fin de semana diversos operativos a nivel nacional con el objetivo primordial de reducir los índices de accidentes viales con el decomiso de más de mil licencias de conducir a nivel nacional y 170 suspensiones de licencias a conductores imprudentes que conducían bajo los efectos del alcohol. Asimismo, con mayor reporte de incidencias viales durante el fin de semana, se menciona a los departamentos de Intibucá, San Pedro Sula, Cortés y Lempira, con el fallecimiento de 22 personas a raíz de siniestros viales por accidentes de tránsito a nivel nacional. Durante el fin de semana, se mantuvo el reporte de un total de 137 accidentes de tránsito a nivel nacional, la mayoría de ellos envueltos, según los análisis de los especialistas, por la imprudencia en la conducción y un saldo de 44 hondureños lesionados. Y ahora nos vamos al campo internacional. Las bajas civiles superan las 1.200 en Ucrania. La mayoría de las bajas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos los bombardeos de artillería pesada y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y ataques con misiles y aéreos. El número de bajas civiles en Ucrania desde que comenzó el ataque militar ruso el 24 de febrero hasta el domingo 6 de marzo llega a 1.207, 406 muertos y 801 heridos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD. De los 406 muertos, 77 hombres, 45 mujeres, 8 niños y 4 niñas, así como 15 niños y 257 adultos cuyo sexo aún se desconoce. Entre los 801 heridos hay 72 hombres, 51 mujeres, 11 niñas y 2 niños, así como 29 niños y 636 adultos cuyo sexo aún se desconoce. Y siempre en Ucrania, Ucrania ve un mínimo progreso en la última ronda de conversaciones con Rusia. Al pequeño avance tras las conversaciones del lunes le siguió un anuncio de Moscú de limitar el fuego sobre algunas ciudades sitiadas. José Pernalete de Voz de América tiene los detalles. Una tercera ronda de negociaciones celebraron las delegaciones de Ucrania y Rusia para definir los corredores humanitarios. Luego de 12 días de conflicto, la evacuación de civiles en ciudades de Ucrania no se ha efectuado con éxito. El gobierno de ese país ha calificado la propuesta de Rusia como una opción inaceptable, mientras la diplomacia del Kremlin indica que han ejecutado un cese al fuego en algunas ciudades. Los nacionalistas que han tomado posiciones en las ciudades continúan reteniendo a civiles allí, usándolos indirecta y directamente como escudo humano. Sin duda, esto es un crimen de guerra y será investigado en consecuencia. Ucrania ha rechazado esta oferta asegurando que la población de las localidades bombardeadas sería conducida hacia Rusia o Bielorrusia. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insta al boicot internacional contra las exportaciones de Rusia, especialmente de la producción petrolera. La comunidad internacional debe actuar aún con más decisión. Cuando alguien pierde la cabeza, tiene que perder el miedo y olvidarse del comercio. Necesitamos defendernos. Debemos luchar contra la fuerza inhumana que quiere destruir a la humanidad. Mientras transcurrían las negociaciones, tropas rusas intensificaban sus ataques en diferentes ciudades y con su cerco dejan a una mayor cantidad de población civil sin acceso a alimentos, agua, medicinas ni calefacción. El puerto de Mariupol es una de las ciudades con la situación más complicada. Durante las últimas horas, se han seguido sumando firmas comerciales que dejan de ofrecer servicios en territorio ruso, como sanción a la invasión contra Ucrania. Visa, Mastercard, Microsoft, son algunas de las más recientes empresas que se unen a otros gigantes como Intel, Boeing, Ericsson, Nokia, además de importantes fabricantes de vehículos en todo el mundo. José Pernalete, Voz de América. Y Rusia amenaza con cortar el gas que envía a Alemania por el gasoducto Nord Stream 1. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, advirtió el lunes de que su país podría dejar de suministrar gas natural a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, en respuesta recíproca a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados tras la invasión rusa de Ucrania. Novak indicó en un discurso televisado que no se ha tomado aún ninguna decisión sobre el gasoducto que funciona a plena capacidad. En cuanto al posible embargo de petróleo ruso que baranja Washington y sus aliados, Novak ha subrayado que esta medida tendría consecuencias catastróficas para el mercado mundial, donde el barril se paga ya a más de 300 dólares. Y en el condado de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York ya levantaron el mandato de las mascarillas. Las autoridades estadounidenses siguen abandonando protocolos de seguridad pandémicos. Tras una baja en las infecciones, funcionarios en la ciudad de Nueva York y el condado de Los Ángeles levantaron ya sus mandatos de mascarillas, pero el peligro aún no ha terminado. Verónica Villafañe, de Voz de América, nos informa. El condado de Los Ángeles, el más impactado en California por la pandemia, finalmente salió del nivel alto de contagio. Eso llevó a funcionarios de salud a levantar el mandato de mascarillas para todos, incluyendo a los no vacunados en espacios públicos interiores. Pero durante el primer fin de semana en que se levantó la orden, hubo cautela entre la gente. Algunos se libraron de ellas, otros seguían firmes con sus tapabocas aún en la calle. Y aunque ya no es obligatorio usar mascarillas, es fuertemente recomendado, afirmó la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer. El COVID-19 es un virus mortal. Todavía está con nosotros. Tiene altos y bajos. Debemos aprovechar los buenos tiempos en los que estamos viendo mucho menos riesgos y luego estar preparados en caso de que surja una nueva variante de preocupación o experimentemos un aumento en el número de casos. Aún se requerirá el uso de mascarillas en el transporte público, centros de atención médica y por el momento en las escuelas de Los Ángeles. Lo mismo en Nueva York, aunque ahora el uso de mascarillas en las escuelas es opcional. Según el doctor José Mayorga, aún no se puede bajar la guardia. La eliminación del mandato no significa que ya estamos libres y bien protegidos, o más bien, ya se terminó esta pandemia. Este no es el caso. Si una persona todavía tiene preocupación que se puede enfermar, debe seguir usando su cubrebocas o mascarillas. Los negocios tienen la opción de mantener el requisito de tapabocas para empleados y clientes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y de esta manera hemos concluido la presente emisión de Sinfo Noticias Estelar, el noticiero de El Reportero Honduras. Búsquenos y también busque todas estas noticias a través de el diario digital El Reportero Honduras en nuestra dirección web www.elreporterohn.com y por favor suscríbase aquí en este canal para que la próxima vez que iniciemos una transmisión le podamos avisar de inmediato. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias Te esperamos en nuestra próxima emisión Por ahora visita nuestro diario digital elreportero.hn Somos El Reportero Honduras 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 El Reportero Honduras